Llegó un rayo de sol Se fue, se rompió el corazón Se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor Al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Solo por mi cigarra es la pena Pena que se ha ligado aquí en mi alma Alma que llora triste y la chilera Al recordar que se fue mi amor de primavera Mi alma que llora triste y la chilera Al recordar que se fue mi amor de primavera Mi alma llora triste no dejes que me muera Solo por mi cigarra es la pena Pena que se ha ligado aquí en mi alma Alma que llora triste y la chilera Al recordar que se fue mi amor de primavera